Tu evaluación de las primeras dos semanas, o sea, el early camp y la primera semana oficial. Bueno, papi, muy positiva realmente. En primer lugar, un saludo a todos. Hay una tremenda dos semanas de trabajo, de preparación para los peloteros, valorar el trabajo de, en primer lugar, de Claudio Almonte y Franklin Bravo en esa semana del early camp y de Luis Rivera más adelante, que se integró y corrió el entrenamiento esta semana completa. Muy agradecido del esfuerzo que realizaron. Después se integró Junior Fermín, Fernando Hernández y Luis Polonia con Adrián Abreu. Hicieron un tremendo trabajo, la verdad. Y una preparación sólida. Van dos semanas de trabajo para ese núcleo de jugadores veteranos que se ven muy bien. Y vamos para la tercera semana ya con la integración de nuestro dirigente José Lejer, que ya estará en el campo de entrenamiento el martes, dirigiendo todo ya. El martes es el primer día de él en el campo. Dios mediante. Y muy sólido hasta ahora, papi, con integraciones. De verdad que tú puedes ver que tenemos prácticamente un equipo listo para salir al terreno de juego ya. ¿Cómo ha respondido el picheo? El grupo de pitcher, ¿cómo ha respondido? Muy bien. Es como te ha hablado. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí Richardson Peña, Ramón Rossoy, ya estrechándose para abrir juego de pelota. Se han visto bastante sólidos en esa parte. Pero tenemos gente en el bullpen como Maríñez, Francis Marte, que han estado sólidos. Rodrigo Benoist, lanzando tremenda pelota. Carlos Peña, el zurdo también, que puede abrir partidos. Se ha visto muy bien. Ha sido muy sólido lo que se ha visto en todo el entrenamiento. Hablándote de nombres así rápido, se me escapan algunos, pero muy sólidos realmente. ¿Qué otros jugadores se podrían integrar en la semana que viene? Esta semana habrá talento joven de nuevo integrándose. Wilfredo Lara, recién elegido en el draft, un prospecto de nosotros estar integrando. Vladimir Restitutio se integró el día de hoy. Un jugador que tiene expectativas para nosotros. Se integrará el capitán Juan Carlos Pérez el miércoles. Miércoles a jueves se estará integrando. Así que será una semana bien productiva nuevamente de integraciones de peloteros.